Lo primero que hacemos es desalojar plantas y cerrar la puerta una vez que nos hemos quedado solos, apagar luces. Lo que sí que hacemos es una revisión para evitar que haya quedado nada. En el 275 aniversario del nacimiento de Goya no podemos dejar de visitar su museo en Zaragoza, pero lo hacemos de un modo diferente. Pasamos una noche en el museo. ¿Y cómo es pasar la noche con las obras nada más y nada menos que de Francisco de Goya? Pues es muy emocionante, son muchas horas, pero es muy bonito porque a pesar de que esta zona es tan oscura y es un poco tormentosa lo que se ve, cada día ves algo nuevo que a lo mejor no habías percibido. Rosario, un privilegio que hoy seas nuestra guía y además en exclusiva para nosotros y de noche. Estamos en la parte de los grabados de Goya, es una exposición permanente y además las series están completas. Cuéntanos la importancia de eso. Bueno, pues desde la propia instalación de la sala, la museografía se pensó precisamente para que las paredes, que como veis son de un color bastante oscuro y que solamente estuvieran iluminadas las vitrinas donde están los grabados. En este periodo de la historia de España, cuando hace los grabados Goya, desde 1799 hasta 1825, que es un periodo convulso de la historia de España. Los grabados en esta sala están organizados cronológicamente. Las primeras series son Los Caprichos, de 1799, cuando las publicó. Después, a continuación, están Los Desastres de la Guerra, relacionados con la Guerra de la Independencia, de 1808. Y después, a continuación, tenemos la serie de la Tauromaquia, que ya era muy aficionado a la fiesta de los toros, era amiga de los toreros más importantes, y donde se ven las distintas suertes que se hacían en el mundo del toreo. Y la última serie de grabados calcográficos sobre planchas de cobre va a ser la serie de Los Disparates. Es la serie más enigmática y es cuando él realmente da rienda suelta a su invención. Son escenas casi surrealistas, producto del sueño, de la sinrazón, y eso es lo que muchos especialistas han pensado, por ese motivo, que Goya realmente era el padre del surrealismo. No solamente del surrealismo, sino del arte contemporáneo. Influye muchísimo en muchos de los artistas del periodo contemporáneo. Y la última serie es la serie de Los Toros de Burdeos, que es una técnica distinta a las otras series que estamos comentando, que es la litografía. Y Goya pone al grabado en el lugar que le corresponde, porque el grabado siempre había sido un arte menor con respecto a la pintura, con respecto a la arquitectura, a las grandes artes. Levan su número cada uno con su título, puesto por Goya, porque la plancha tiene la medida que tiene esa huella, esa huella que queda rehundida en el papel, eso es el tamaño de la plancha sobre la que se graba. Paquita, ¿es usted otra de las personas privilegiadas que puede disfrutar de estas obras de arte en soledad? Pues sí, es un privilegio poder estar aquí. Hay mucho para mirar y no te cansas nunca. Es una pintura que depende de dónde te pones, siempre te está mirando, siempre te transmite algo. Es que solo hablar yo, ¿no?, con ellos. ¿Sueles hablar con Goya? Sí, con Goya. Pues sí, depende cómo tienes el día y tal. Escucha bien, entonces, porque si repite la conversación a la noche siguiente, escucha. Escucha. En esta sala, que Goya aparece contextualizado con sus maestros y sus seguidores, sobre todo en esta primera parte destacaríamos obra de temática religiosa, de una cronología que se situaría entre sus primeros años de formación aquí en Zaragoza, su posterior viaje a Madrid en 1770-1771 y su posterior vuelta a Zaragoza cuando le realizan el primer encargo público importante que vemos en este boceto, que es un óleo sobre lienzo y la obra definitiva es una pintura al fresco para decorar el coreto en la Basílica del Pilar, justo enfrente de la Santa Capilla. Goya vuelve de Italia con la lección aprendida de la técnica al fresco. Pasamos al autorretrato que Toñi le tenía un especial cariño, nos ha contado. Sí, bueno, pues es una obra magnífica, es una obra datada hacia 1775, justo cuando Goya llega a Madrid con su familia para vivir ahí en Madrid, a la corte empieza a trabajar en la Real Fábrica de Tapices y nos presenta a un Goya de una edad aproximada de unos 30 años, pero que refleja muy bien su carácter, mira directamente al espectador y sobre todo capta muy bien la psicología. No hay que olvidar que fue pintor de cámara de los reyes. Sí, en 1789 es pintor del rey, de Carlos IV, y ya va a pintar tanto al rey como a la reina María Luisa de Parma, como aparece aquí, con su tocado tipo escofieta, y es magnífico el tratamiento de la transparencia del vestido y una vez más destaca también la mirada. Félix de Azara, el retrato de Félix de Azara, es uno de los mejores que realiza Goya, lo pintó en 1808 y Félix de Azara era también otro aragonés ilustre, era militar y aquí lo representa como tal, con su bastón de mando. Era amigo personal de Goya y se nota. Sí, cuando retrata a sus amigos o a los niños, pues la verdad que lo hace de una manera muy especial.